En tu mañana, un invitado. Carlos Enrique. Buenos días, Gelber, y oyentes de tu mañana. Es conocida la situación de división y conflicto interno que está viviendo el Partido Centro Democrático. En primer lugar, por la designación de Óscar Iván Zuluaga como candidato a la presidencia, con un mecanismo de encuestas que no ofreció total transparencia para muchos. En segundo lugar, la senadora María Fernanda Cabal, que se esperaba que fuera cabeza de lista al Senado, fue desplazada por Miguel Uribe, que hasta ahora ingresa al partido. Un político muy joven. Y en tercer lugar, ayer se produjo la renuncia del representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, de la colectividad, diciendo que se ha sentido maltratado. Todo ello habla de una situación de crisis que en la corta historia de este partido político que lleva apenas siete años, nunca se había visto. Me acompaña en estos momentos Alejandro Bermeo, él es abogado, también es analista político y como él mismo se denomina, una persona que está en la lucha cultural por las ideas. Alejandro, muy buenos días y bienvenido a tu mañana. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y por supuesto un saludo cordial a toda tu audiencia. El Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe han tomado decisiones trascendentales en las últimas semanas. Como tú lo decías, por un lado, la elección del candidato único por el partido a la presidencia y por el otro, la selección de la cabeza de lista al Senado. Sobre la victoria de Óscar Iván Zuluaga, debemos decir que el proceso ha dejado demasiadas dudas, especialmente cuando vimos el reporte final de la auditoría que se suponía que iba a traer luz y trajo más oscuridad. Hemos descubierto que tan solo se hicieron 299 encuestas presenciales. Eso no es una muestra representativa de absolutamente nada. Para que se hagan una idea, no se entrevistó a nadie en Medellín y allí tenemos más de 2.500.000 habitantes en el sector urbano. Nadie en el Tolima, una persona en Soacha. Más o menos así ya pueden dimensionar la catástrofe. El trabajo que hizo el Centro Nacional de Consultoría y Jan Haas, que costó miles de millones, fue un trabajo mediocre. Tengamos en cuenta que lo que tenían encargado en ese millonario contrato no era nada más y nada menos que la elección del candidato del partido de gobierno que sacó más de 10 millones de votos del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y derivado de todo lo anterior, los demás precandidatos liderados por Paloma Valencia pidieron que María Fernanda Cabal fuera la cabeza de lista. También Zuluaga lo hizo en un principio, pero luego se retractó diciendo que podían existir otros compromisos. Y por último, la misma Cabal le dijo al expresidente Uribe que debido a cómo ella recogió las bases uribistas que se fueron y que estaban decepcionadas y les devolvió la esperanza y la fuerza, un gran mensaje de unión sería que ella fuera escogida como cabeza de lista. Y efectivamente Uribe ha enviado un mal mensaje. Ha elegido a Miguel Uribe, que viene del partido liberal, que viene de cambio radical, que no ha hecho nada por el partido para merecerlo, que quedó cuarto en la alcaldía de Bogotá, aun cuando fue avalado por cinco partidos y que claramente esos 400 mil votos que sacó no se van a ver reflejados en el Senado. Y un político que apoyó el sí, pero que en las últimas semanas ha salido en medios a decir que apoyó el no. Así que es totalmente lamentable que se premia un advenedizo. Fíjense que en esto se ha caracterizado el gobierno Iván Duque, premiando y favoreciendo a la izquierda, dándole la espalda al partido y a los colombianos que pusieron 10 millones de votos. Con todo esto, desde las bases se dice que el gobierno Duque ha enterrado al partido, Cabal lo estaba sacando adelante, pero Uribe le puso freno de mano y tomó decisiones que para muchos van desde poner a su luaga como un cartucho para quemarlo y subir a Fico hasta directamente favorecer a Gustavo Petro. Para mí, lo que ha sucedido es que el partido centro democrático ha sido absorbido por la politiquería. No les interesa la doctrina. Renunciaron a la vocación de representación. Se convirtieron en más de lo mismo. Sus parlamentarios no representan realmente lo que es el espíritu y la ideología uribista de lo que ha sido el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe. El público uribista se siente cansado de que siempre el expresidente elija mal a sus sucesores. Y hoy han dicho, no más. ¿Y qué vemos? Uribistas con Fico. Uribistas con Barguil. Y efectivamente, un apoyo incondicional a María Fernanda Cabal pero no al partido centro democrático. Por suerte ya tenemos el número de la lista al Senado para María Fernanda Cabal. Es el número 100. 100% Cabal. 100% coherencia. Cabal es la líder natural de la derecha en Colombia. Y esos votos son los votos con los que contamos para un futuro, en el mediano plazo, proyecto político fuera del centro democrático. Hay que aclarar que Alejandro Bermeo presentó su renuncia al partido centro democrático la semana pasada como también lo hizo Eduardo Rodríguez por otra razón y muchas otras personas de la base que se han ido yendo que no se sienten representadas. ¿Por qué se produce esto? Claro, y por lo mismo, esta semana hice oficial mi renuncia a la militancia del partido centro democrático en la cual estaba desde el año 2018 cuando los acompañamos con Iván Duque a la presidencia de Colombia. El partido centro democrático en su filosofía, en sus estatutos y en el liderazgo de Álvaro Uribe siempre ha sido un partido de centro, no es un partido de derecha, que en política económica tiene una tendencia mayor hacia la socialdemocracia, es decir, hacia la centro izquierda y que uno no puede distinguir de algunos partidos que se denominan actualmente en Colombia de centro, pero que tiene elementos que son clásicamente defendidos por la derecha y que por eso lo catalogan de derecha como es el discurso de la autoridad, la seguridad y la ley y el orden. El punto es que aquellos que han llegado a través del centro democrático al poder no han tenido una lucha férrea ni siquiera por estos valores y no han cumplido sus promesas y no han llevado a cabo aquellos proyectos que han movido a las masas hacia votar por ellos. En resumen, Colombia es conservadora, Colombia es de derecha y el público derechista se encuentra cautivo, se encuentra secuestrado dentro del partido centro democrático que viene a ser eso que se denomina la derechita cobarde o la derecha vergonzante, que huye al discurso, que huye a la confrontación, que huye a las ideas. Y hoy estamos a la espera de una alternativa real, de una alternativa de derecha y como muchos, esperamos y queremos que esta alternativa sea liderada por María Fernanda Cabal. Nos ha acompañado Alejandro Bermedo, quien es analista político, abogado y también una persona involucrada en la lucha cultural contra las ideas del socialismo. Recomiendo a todos los oyentes de Tu Mañana ir al canal de YouTube de Alejandro Bermeo, me consta que hace unos análisis de la actualidad política muy juiciosos y muy profundos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en Tu Mañana y que pase un feliz día, muy amable por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Esto es todo, Helber, continúen ustedes en Tu Mañana. Mil gracias, Carlos Enrique Saavedra, y un saludo también para Alejandro Bermeo. Son las 9.30 minutos de la mañana. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia, y de este modo, podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!